Se enfrentan a una situación de alto riesgo. Un atropello de 25 personas con colisión entre dos vehículos y la posibilidad de que se trate de un atentado terrorista. Los primeros en entrar en acción, los cuerpos de seguridad. El terrorista se encuentra dentro del vehículo. Nuestra misión inicial es dar seguridad a la supuesta zona, ya que se supone que igual hay un sujeto que es una amenaza y una vez que esté asegurado, daremos paso para que los servicios sanitarios entraran en condiciones de máxima seguridad. Una vez asegurada la zona, es momento de que intervengan los equipos sanitarios. Ahora viene el servicio sanitario, no se preocupe. Son momentos de estrés, son momentos de tensión, hay mucha gente, hay mucha gente trabajando y mucha gente afectada. Entonces eso al final acaba afectando a la hora de trabajar. Saber que la primera unidad que llega va a ser la encarga de realizar el triaje de las víctimas, también el conductor, el técnico de la ambulancia va a ser el que organice toda la noria de las ambulancias y el resto se van a poner a la orden de estas dos personas. Porque en casos como este lo más importante es la organización, incluso más que la rapidez. Se trata de evaluar la situación y realizar la asistencia a los heridos en coordinación entre las diferentes unidades. Cuando tú intervienes vienen unidades de muchas partes y todos debemos de saber lo que debemos de realizar en esa actuación. Hay un jefe de mando, hay un mando sanitario, el cual va a dirigir la actuación de cada unidad que llegue a donde ha de colocarse. Nos viene bien juntarnos todos para cada uno tener su papel y desenvolverlo de manera correcta. Los profesionales sanitarios han de realizar un buen triaje y dar prioridad a las víctimas que precisan el traslado urgente. Sería muy importante el triaje inicial, tanto como una revaluación continua de ese primer triaje inicial de esa víctima, como la aplicación de los tratamientos y evacuación lo antes posible a los centros sanitarios adecuados. Las prácticas en situaciones simuladas son indispensables para aprender a hacer frente a cualquier tipo de emergencia real. Nos han ido preparando teóricamente sobre soporte vital básico, soporte vital avanzado en cardio, soporte vital básico en trauma, soporte vital avanzado en trauma, urgencia pediátrica, ginecológica... Y bueno, nos daban clases teóricas y luego también teníamos la parte de práctica, que nos veníamos aquí a las salas de simulación y nos preparaban también, pero bueno, con muñecos y tal, nunca habíamos venido aquí a un simulacro de estos. Pues esto es el final del curso, para que ellos vean la realidad con la que en un momento dado nos podemos encontrar y que sepan responder. Una realidad que muchas veces supera la ficción para la que ahora estos profesionales están más preparados.